Los parches que van a salir en nuestro servidor de Corea, en el que jugamos habitualmente de Inar Os mostraré todo lo que queráis dentro del juego in-game en Corea Y podremos ver en directo cualquier cosilla que necesitéis del juego Dudas, cualquier resolución de dudas que queráis y tal, la podremos también llevar a cabo Hey Wolf, ¿qué tal? Mucha cola ayer, ¿qué tal LecutaM94? ¿Cómo estamos? Pues... menos de la que me esperaba, la verdad O sea, no te voy a engañar O sea, perdón, más de la que me esperaba, ¿qué coño? O sea, yo... empezó el juego bastante raro Y... en cuanto a colas, sí que hubo muchísimas, muchísimas colas de acceso Y la verdad que bastante mal en ese sentido Pero bueno, todo lo demás, bien O sea, no había problema en cuanto al juego, es una locura Jugar sin pin es una locura, es una verdad locura A ver si nos deja esto hacer algo ¿Me vas a dejar hacer algo o no? Un momentito chicos Vale, ahora Ahí estamos Y... ya os digo, bastante raro, ¿eh? O sea, fue un día... ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va esa beta? Pues muy bien, muy bien La verdad que muy contento Está muy guay jugar, como os digo, sin nada de pin Es increíble las sensaciones porque parece un juego completamente diferente Y bueno, la verdad que muy bien, muy contento Ha entrado mucha gente al clan a raíz de la beta Así que también contento en ese aspecto Porque... no sé si vamos a tener que llegar a hacer dos clanes Debido al nivel y el volumen de gente que está llegando al stream Y que está apoyando y queriendo entrar en la guild O sea que en ese sentido bastante, bastante contento Porque... porque ha sido una acogida espectacular A la gente le gusta mucho la filosofía que tiene Ignis Y... y bueno, en principio estamos metiendo gente del mismo rollo Por lo que estuve viendo ayer Había gente en el puesto 20.000 de cola A ver, yo a ese nivel no he llegado Os lo tengo que decir Es verdad que la gente que hayáis visto que estuviera en ese puesto Probablemente sea porque el servidor se cayó ¿Vale? Hicieron un mantenimiento Bueno, duraron un poquito más Y al final nosotros acabamos entrando como a las... 8 de la... O sea, perdón, a las 2 de la mañana Cosa así Desde las 10 que se abrió Mi media, algo así O sea que... es que hubo mucho... mucho jaleo Yo creo que le metieron una prueba de estrés de locos Y al final... Eh... Intentaron tirar a ver qué pasaba con el servidor Y sí La verdad que hubo más de lo que... de lo que esperaba It's Demo, ¿qué pasa? Estuve en cola 15 Cuando metieron el mantenimiento Justo, exacto Pues mira, ahí tenéis uno de los ejemplos Él estaba en la 15 cola cuando metió el mantenimiento Y ya os digo Lo que hicieron es que evidentemente todos se fueron acumulando No es que hubiera una cola de 20.000 Es que si había mantenimiento Evidentemente se acumulan todos los que no han podido entrar Eh... Luego una vez que todo eso pasó Ya os digo Alrededor de la una y media y demás Ya hemos podido jugar sin ningún problema a cualquier hora O sea, ya ha funcionado muy bien y tal Entonces yo creo que lo que hicieron fue una prueba de estrés O sea, pusieron... Metieron mucha, mucha caña en los servidores Para ver hasta qué momento aguantaban Yo creo Porque podías entrar, jugar prácticamente 10 minutos y se caía 4 horas y media para poder entrar Sí, sí, sí O sea, fue... Nosotros estuvimos a las 10 Entrábamos, no entrábamos, entrábamos, no entrábamos Es verdad que yo no puedo daros un punto de vista acorde Porque desde las 10 prácticamente hasta las 12 Estuve haciendo entrevistas Entrando así como de refilón de vez en cuando Tal, para ver si cargaba Pero sí, hasta las 12 y media a una No empezó a entrar la gente 12 y media o así ya empezó a entrar algunos jugadores de nuestro clan Y ya a la una y media ya estábamos más o menos todos dentro Buenas tardes, ¿qué tal Nachati? ¿Cómo estamos? ¿Cumplió tus expectativas? ¿En cuanto a qué, Kuta? ¿Expectativas en cuanto a qué? ¿Te refieres lo que te he dicho de las colas? Evidentemente no Yo esperaba que no hubiera Pero bueno, eso me puede dar a entender algunas cosas que ahora vamos a comentar ¿Vale? Pero en cuanto a expectativas de lo que es el juego en sí Vamos Ya os digo que Que de locos O sea, yo no Parecía otro juego Si la beta es como te la esperaba Te sorprendió, me sorprendió, me sorprendió O sea, yo esperaba que iba a haber diferencia ¿Vale? Esperaba que iba a haber diferencia en cuanto a evidentemente jugar en Corea Pero es que me he dado cuenta de que me he acostumbrado a jugar en Corea Y evidentemente en cuanto he visto esto Es que no O sea, es otro juego A mí me fascina Sí, sí, tío O sea, todo el mundo que está jugando Que no ha jugado evidentemente en Corea Le está flipando muchísimo Yo eso ya lo sabía O sea, yo ya sabía que iba a tener una aceptación en España increíble El juego si hace una beta abierta Va a ser una locura Ya os lo digo Y el juego cuando salga va a ser una tremenda locura O sea, va a haber muchísima gente jugando Va a haber muchísima gente queriendo entrar Tener en cuenta que es free to play Multiplataforma O sea, la gente que ha jugado en PlayStation 5 Me ha dicho que es increíble Que se ve que flipan O sea, al final Como os decía Y yo ya os lo he estado contando Al final es un MMO de nueva generación Entonces, un MMO de nueva generación Lo que trae es esto O sea, trae el que sea gráficamente espectacular El que el juego sea algo increíble Y que la gente le flipe Porque es que la gente estaba con ganas De un MMO de estas características Y otra de las cosas que tiene muy buenas Es Dronal Liberty Es que es un juego muy pensado Para los jugadores casual O sea, por supuesto los Tryhards Van a poder jugar y disfrutar el juego Pero es un juego bastante pensado para los casuales Es un juego bastante pensado para gente que quiere O sea, notas en todo momento Que vas progresando en el juego y demás Que eso ya, evidentemente En todo el tiempo que me estáis viendo Yo ya llevo 720 horas dentro de Corea Y ya esto lo he estado comentando cada día Pero bueno O sea, es la apreciación que a mí me dio en su momento Y por la que Joder, que la camiseta Y por la que os cuento un poco todo esto Yo estoy jugando en PS5 Y ni tiempos de carga, claro Teletransportes al instante Sí, sí O sea, el TP siempre ha sido al instante Y en PlayStation 5, pues claro, bien mejor Zahired, muchísimas gracias por el follow Bienvenido ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿se sabe cuándo saldrá oficialmente? Y si será free to play? ¿Qué tal Zahired? Pues sí, será free to play, por supuesto Y no se sabe cuándo saldrá oficialmente No Fechas no se saben Y si dijeran algo en la beta cerrada Acordaros que no podríamos decirlo ¿Vale? Pero ya os digo que no es porque no pueda decirlo Es que no se sabe nada de nada ¿Vale? Así que Así que de momento no puedo deciros Mucha más información Porque no han mostrado nada El primer día de beta Y ya lo dijeron No iban a hacer ningún tipo de evento Es para que la gente explore un poco Solisium Y vaya probando cositas Y a partir de ahí ya se irá viendo Pero nada No mucho más O sea El juego en sí No va a descubrirme nada nuevo La beta, perdón No va a descubrirme nada nuevo No hay nada que esté diferente A lo que es Corea Es exactamente lo mismo Lo que pasa que jugando sin pin Jugando en español Entiendes muchas cosas O sea Hay muchas de las cosas Que en Corea tenías que andar traduciendo Y que incluso La traducción que habían hecho Del coreano al inglés Para mí era incorrecta Entonces no se comprendían bien Y ahora en España Han hecho una traducción Bastante decente Y se comprenden a la perfección Lo que es cada cosa Entonces hay pequeñas cosas Que he dicho Uy va Esto no lo había descubierto Y fíjate O sea que Que bien ¿Qué dice este pedazo de streamer? ¡Hombre! ¿Cómo estamos? Nazca Ryu Ahora te lo pongo Tranquilo No vayas con prisa Que no podéis canjear recompensas En la pantalla de charla Chavales Que si no Tapáis la voz Que aquí estamos solo para hablar Tranquilos Ahora cambiamos la pantalla Y podéis canjear Todas las recompensas Que tenéis Y ahora te la pongo yo Tongo no Cállate Cállate de tongos Así que Poco más Ya os digo Hemos estado probándola Llevamos Pues desde anoche Prácticamente Hemos jugado O sea hemos descansado Pocas horas Llevamos jugando Prácticamente desde anoche Para hacerle ese test Un poco de rendimiento En cuanto a equipo Me he hecho Mandoble ballestas Muy a mi pesar Porque no me mola nada El tema de los DPS Pero bueno Quería testear una clase Completa y mitad diferente Aunque durante todo el proceso He estado cambiando de armas Constantemente Y he estado Que si tanque Que si no tanque Que si tanque Que si no tanque Y al final He dicho Venga pues tiro Por más doble ballestas Y como es una beta De una semanita Y va a ser probar cosas Pues para eso Lo estoy haciendo Vale Voy a mostraros hoy Hoy lo que vamos a hacer Mousy Que tal Bienvenido Muchas gracias por el follow Bienvenidísimo Llevo arco ballestas Ojo Arco ballestas Perfecto Vale a ver Le voy a devolver Al querido Nascarius Muero Eh Que pasa Pero si no te carga Que te está pasando Nascarius No te quiere morir A ver A ver A ver